El equipo nuevo, la sección de Navidad, Saray Alcántara Morales, van a tomar el muño, casi me está en la familia. Cuatro minutos para lanzar. ¿Probamos? Es un kilogramo. Es una bola de un kilo, no le voy a dar a alguien. No quiero conseguir un paro para hacerlo. Es que para no vernos en la cara los señales. ¡Tres minutos! 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 ¡Vayan preparándose! Mónica Alejandra Casimiro. ¡Mándeme! ¡Tres minutos! ¡Tres! Eloisa López Aarón Isabel Martínez ¿Dónde están? ¿Allá? Giovanna Montero ¿Dónde están? Bueno, mejor es Bueno, otra vez Bueno, otra vez Para eso, fíjense A ver si me arrapan los dedos Párense un poquito más para allá ¿Quieres grabarlo? ¿Es un poco? ¿Por qué te va a decir? Les queda un minuto Oye, ¿estoy saliendo en vivo? No, estamos grabando No hay señal para transmitir ¿Listo? ¿Ya? Ya No, no le puse bien ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No, porque si lo rompen No, el otro ¿Puede dar medio minuto o más? ¿Media minuto? 30 segundos Casimiro, López ¿Dónde están? Ya, 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 ya Convince Tienen cinco minutos Por eso ya estoy llamando Ahí estoy No, nada más vayan haciendo Ya dije aunque lo que van a hacer Lo que complications ¿Llegó? ¿No? ¿No llegas a allá? ¿Ten para acá? ¿Eh? ¿Hab departments gospels houreds? ¡Déjeme! Llegó Llegó Ya todo La clتk Profe Llegó 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 Tiena Llegó Réghana Llegó Sí, Llegó Ahí está Sí, sí, sí. Vamos a la sala de Martínez Álvarez y lo que está el de Casimiro. ¿Ya? Sí, sí, les diría que den permiso porque ahí se le van a volar la cabeza. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es uno de los siguientes profesores. Vamos a hacer una prueba. A ver, entonces. ¿Ya? Eran 5 metros, no 5 centímetros. Entonces, vamos con espinosa, ¿verdad? 25 minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Se cocinan, sería. Muy bien, ¿qué quieres? ¿Eso te va a dar en la cara? ¿Eh? Sí. Como se hagan cuenta, es más fácil hablar que hacer. Sí. Sin embargo, se puede cuando se es consciente de ello. Pero que sí te puedo decir que hasta acá huele el vinagre. García, García, vayan preparándose. En mi mochila, ahí está, está la azul. ¿La roja? La azul. Ah, la mochila roja, sí. La pelota azul. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? García, García. ¿Ya están listos? Porque acá tenemos un problema con el otro, de la ensalada. García, García. No, vamos a grabar. ¿De vista, derecho? No, 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 no. Pero luego tiene que estar aquí, no. No, echa el fruto. De hecho, hacia acá. No, no, no. Ahí. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 ¿Dónde? Ahí está bien. ¿Pero ahí se va a atorar con el árbol? ¿Puede atarar con el árbol? Depende del viento que a lo mejor fuera al piso que se fuera de su compañero para allá. En ese claro está relativamente lejos de los árboles, pero depende del viento. Gracias. 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 La vamos a hacer con agua, Pro. Ok. Lo que les mostraron fue la vectorialidad de la expansión. bien, entonces mientras vamos probando con déjenme ver Licona, Froylan Froylan, Licona ¿dónde está? Fernanda Pandojano María Carmen Mejía Fernanda Pandojano ¡No, no! ¡Ah, ya está! Dicen que más pano puede ser. Ya está. Vamos a probar este y luego el de ustedes. Si no, pues yo no lo tengo en cuenta de que se atoró. Sí. Ustedes son... Mandojano, Mejía y Sosa. Ok, bien. A ver, de probar. No es que el pasado año agarré. ¿La agarré? Un chacán chiquita. A ver, ahí está. Sí, ya huele a vinagre. A ver. ¿Gracias. Hay que ver si está asando. 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 Ok. Lo grabas y 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 lo presentas el jueves. Sí, no hay que ver si está asando. Daniel, Daniel, ¿itan dus, Daniel. Daniel, ¿quién falta... Daniel Sierra. Daniel Sierra. Gracias. 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 Si no, lo grabas y lo presentes en el video. Lo haces, lo grabas y lo presentes en el video. O sea, y ya lo voy a presentar para el video. O sea, le presentas a la grabación y presentas en el video. ¿Ya está? No, ahorita es que se quedó ya. Ah, es de ustedes. Sí. Sí, a ver si voy a bajar. Hay una plataforma que se usa para poner un poco, para agregar la lámpara. Vayan por favor a los servicios generales. ¿Ustedes saben dónde están? En la entrada del... ¿Dónde están los microbus? Ah, ok. De hecho, donde está la vigilancia de estos servicios generales. Díganles que tuvieron un problema con un experimento de clase. Porque ha alterado en un árbol. Si algún día podrían bajar. Algún día. Porque hay que mover la plataforma. Entonces, nada más, ¿cuándo podrían bajar? Sí, si quieren. Y ahorita, por lo pronto, ya que han registrado, no creo que esté muerto. Nada más entreguen el reporte. Y vayan a ver lo de sistemas... Ah, ok. Sí, sí, yo voy a... Ya, ya fue. Ya, ahí va. Ahí va. No fue. Ajá. Creo que no salió. Pero sí no se había salido. ¿Cuál? Bueno, igual, vuelvanlo a hacer, lo graban y lo presentan ustedes. ¿Ok? Si recuerden que tienen que entregar el reporte escrito. El jueves, su reporte es por escrito. Ya todos, ya todos, ya todos el intento allá atrás. Y ahí va. Gracias. 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 Gracias.